Ahora que va a lanzarse como cantante, se arregló la nariz, mejillas y labios. Nos enteramos por personas cercanas a Alejandra Guzmán, de 48 años, que su hija Frida Sofía, de 24, sigue con la firme intención de incursionar en la música, para ello, decidió mejorar su imagen y se sometió a cirugías estéticas. A la joven le retocaron la nariz, le quitaron grasa de las mejillas y le aumentaron el volumen de los labios, todo para que luciera un rostro más estilizado. Lo curioso es que fue la cantante de Volver a Amar quien desembolsó los más de 300.000 pesos que costaron las operaciones, como regalo de cumpleaños que la rockera le dio a Frida, además de una lujosa camioneta, también con valor de 300.000 pesos. ¿En qué consistieron los arreglitos de Frida? Le afinaron la nariz, le realizaron una bichectomía, es decir, le quitaron grasa de las mejillas para afilar su rostro y le pusieron colágeno en los labios para hacerlos más voluptuosos y darles cierta. Además, hace 5 años, él también le pagó los implantes de seno que tiene, cuando se sometió a estas operaciones. A principios de este año. Ella lucía espectacular, pero ya sabes, está de moda eso de afilar los rasgos y lucir más estilizadas. Ahorita Frida se ve guapísima, tiene cuerpazo y se cuida mucho, le va increíble en su faceta de nutrióloga y entrenadora personal, ¿cuánto dices que pagó él por las cirugías? Cerca de 300.000 pesos por las 3 intervenciones, más los honorarios de los doctores. Fueron procedimientos realmente rápidos, ni siquiera requirió hospitalización. Fueron procedimientos realmente rápidos, ni siquiera requirió hospitalización. Fueron procedimientos realmente rápidos, ni siquiera requirió hospitalización. Gracias.